Buenos días, desmañanados. Good morning en la morning. Te saluda Arroba Chuntillo y los desmañanados. Oye, tristemente tenemos que compartir esta noticia. Héctor Suárez Gomis confirmó en Twitter la muerte de su padre. El primer actor, Héctor Suárez, en un tweet dijo con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y que también esperamos que puedan respetar nuestro duelo, escribió la familia del actor. En un comunicado enviado por la viuda, su esposa, Sara Calderón y sus hijos, Héctor Suárez, Julieta Suárez, Rodrigo Suárez, Isabela Suárez, esto obviamente lo acaban de publicar. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación, ellos aseguraron. Obviamente el actor tenía 81 años, todos lo conocían por su comedia, todos lo seguimos recordando por todas esas veces que nos hizo reír, pero en estos momentos eso es lo que está en tendencia, esto acaba de ocurrir ahorita. El gran maestro Héctor Suárez ha muerto, artista, una persona que nos hizo, creo que nos hizo a todos reír, obviamente nuestras oraciones con la familia, nuestras oraciones con todos sus amigos cercanos y siempre agradecidos por el gran talento, la gran carisma, el humor, las risas que nos sacó este gran actor. Muchas gracias Héctor Suárez por todo. Continuamos con la programación aquí en Latino 127. Buenos días.